¡Hey! ¿Qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí los saluda el Junior y en esta ocasión les vengo a presentar este radio que es un Galaxy DX98 BHP. Este radio se lo preparamos para nuestro amigo José Rico 1028, el metalero. Y este radio va a andar haciendo ruido por la parte norte de California. A este Galaxy 98 le hicimos las siguientes modificaciones. Como puedes ver tenemos un frente personalizado en color blanco con azul en el cual podemos encontrar el 1028 metalero en la parte de abajo del medidor. Tenemos todas las perillas con punta de brillante en color azul. De igual manera tenemos la caja de llamadores con sus perillas de punta de brillante. Todas las perillas de la caja de llamadores. Tenemos doble barra de LED en esta caja de 6 llamadores de entrada, 4 músicas de fondo. Conservamos la iluminación original del radio. A esto le agregamos las dos barras con iluminación LED color azul. Y también tenemos una barra de LED en la parte de abajo del enfriador en color azul. El ventilador para ayudar a mantener más fresco el amplificador también con iluminación en color azul. En los laterales podemos ver las tapaderas cromadas con su cubre tornillo también cromada. Y en la parte de abajo el disipador en color blanco. Un color blanco brillante para que haga juego con la caja de llamadores y con el frente del radio. Aquí tenemos una vista del otro lateral del radio con sus tapaderas completamente cromadas. El enfriador completamente color blanco. En la parte inferior del mismo podemos observar el radio, la caja de llamadores. Detrás de cada una de las perillas tenemos iluminación LED en color azul. La cual es variable. Podemos dejarla encendida, también podemos apagarla o podemos hacerla audio rítmica. Cuando estemos hablando, las luces detrás de las perillas van a encender. Eso lo vamos a dejar para un momento más, que apaguemos la iluminación. Vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radio. Tenemos cinco llamadores de entrada y una presentación personalizada para nuestro compa el metalero. Este es el llamador de entrada número uno. Este es el llamador de entrada número dos. Este es el llamador de entrada número tres. El llamador de entrada número cuatro. El llamador número cinco. Como podemos ver en la parte de abajo se refleja la iluminación de la barra de LED que está en el enfriador. Y esta es la presentación personalizada de nuestro compa, el metalero. Ahí tenemos la presentación personalizada de nuestro compa metalero a un lado del control de volumen de las músicas de fondo. Tenemos el modo ruleta. Este solamente enciende. Cada vez que presionamos el micrófono, cambiamos un llamador de entrada. Ahora vamos a escuchar las músicas de fondo y esta es la música de fondo número uno. Esta es la música de fondo número dos. Esta es la música de fondo número tres. Esta es la música de fondo número cuatro. Bien, ahora vamos a apagar la iluminación para que puedan ver cómo se ve las perillas con iluminación LED en color azul. Aquí ya tenemos apagada la iluminación y podemos ver detrás de cada una de las perillas el resplandor en color azul. Cada vez que modulamos, probando, probando, uno, dos. Ahí podemos ver cómo se apagan cuando dejamos de hablar. Correcto, copiado. Y este es el radio de nuestro compa metalero. Este es el radio de nuestro amigo 1028, el metalero. Si es que te gustó este video, no olvides darle like, comentar y compartir. Yo soy el Junior de MrXCVShop y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!